Hola a todos, hoy os traigo mi resumen del 2016 en fotos es un vídeo que hice el año pasado recopilando mis mejores fotos del 2015 y tuvo bastante buena aceptación y he querido hacer lo mismo este año además hice una selección de mis fotografías y os las puse por twitter y la verdad es que me comentasteis muchos vuestras favoritas y os lo agradezco un montón y bueno, he elegido estas fotografías un poco bajo mi criterio, mis favoritas y las vuestras también el 2016 en cuanto a lo profesional no ha sido muy bueno no me han salido apenas trabajos fotográficos pero a nivel personal ha sido un año muy muy bueno en el que creo que he avanzado mucho como fotógrafa en el que creo que he ido poco a poco cogiendo mi estilo y creo que ya mi estilo está bastante bien definido después de tantos años con la fotografía la gente me lo ha dicho pero también es algo que siento yo ahora que mi estilo ya está bien definido y cuando alguien ve una de mis fotografías sabe que es mía y esto es una de las cosas que más me ha obsesionado durante todos estos años el definir mi estilo y creo que este año ha sido el año definitivo eso no quiere decir que tenga mucho que aprender, que lo tengo mucho que mejorar y mucho que seguir investigando, probando, creando pero es un buen año, estoy contenta con este año las 12 fotografías que he elegido son 12 fotografías de proyectos personales empezamos, os las voy a decir por orden cronológico bueno, empecé el año ayudando con un proyecto que se llamaba Última Parada de Libertad os hablé de él en otro vídeo que hice sobre proyectos fotográficos del 2016 son dos chicas, una fotógrafa y una periodista que se fueron como voluntarias no sé si fue Argelia, creo que han recorrido varios países para ayudar con el tema de los refugiados y nos pidieron unos cuantos fotógrafos y artistas que las ayudásemos creando una imagen para ellas, poderlas vender y sacar dinero para este proyecto también tenían un crowdfunding y esta fue la primera sesión que hice en el año 2016 y esta es la fotografía que creé para expresar todo este tema ya durante otros años mi obsesión con las manos ha sido bastante importante pero creo que con esta fotografía vi claramente que era una imagen muy mía y la he repetido durante varias ocasiones en este año una imagen muy similar con las manos creando, intentando crear historias y bueno, esta fue la primera fotografía después también a primeros de años volví a releer Las Estrellas, Mi Destino y no tiene nada que ver esta historia con las fotografías pero no sé por qué cuando estaba releyendo el libro me vino a la cabeza una imagen así quería hacer una imagen en el que se veía el universo, las estrellas y hice un par de imágenes me quedo con esta de aquí y creo que es una imagen que me describe bastante bien después para las vacaciones de invierno como siempre volví a mi casa con mis padres y allí, estando allí, grabé un vídeo sobre libros de la infancia y me reencontré con un libro ilustrado que os he hablado de él también en los vídeos de temática de Navidad y era El Ángel del Diablo encontré una ilustración que me flipaba de pequeña intenté recrearla estoy muy orgullosa de esta foto porque es una de las pocas fotografías que he creado tal cual es decir, yo muchas veces cuando hago las sesiones tengo una idea en la cabeza pero tampoco la defino mucho tengo una idea y pruebo a ver qué sale es más causa-efecto, causa-error no sé cómo lo dice voy probando hasta que me sale lo que quiero o me sale otra cosa diferente a lo que pensaba pero que me gusta pues con esta imagen me he quedado tal cual la pensé desde el principio lo tenía muy claro lo que quería y me salió tal cual este año las series que he ido viendo han tenido mucha, mucha influencia en mi trabajo fotográfico normalmente lo que más tienes es lo que leo o las películas pero este año las series han sido muy fundamentales una de las series que más me inspiró fue Penny Dreadfuls a partir de Penny Dreadfuls además conocí al poeta William Blake que me flipa estoy intentando conseguir alguna antología de su obra y bueno, a partir de Penny Dreadfuls y de unas pelucas muy geniales que me vienen del trabajo hice esta foto que ha gustado mucho la verdad a mí me gustaba en lo personal pero pensé que no iba a gustar a la gente y sí, gusta bastante este año por suerte antes de verano pude ir otra vez a mi casa a mi casa siempre en que voy pues no sé por qué si es porque estoy de vacaciones o porque realmente el lugar me inspira mucho realicé unas fotos que me gustaron muchísimo esta no tenía ninguna temática simplemente el campo de Tashimikasa estaba precioso y pues fui investigando y de aquí sí que he elegido esta un poco como como resumen de toda esa sesión pero hay muchas más de estos días que estoy haciendo fotos que me gustan muchísimo y pero esta sí es como el resumen de de todo de todos esos días después en verano pues me dio una obsesión muy fuerte por los 80 gracias a Stranger Things hice varias sesiones inspirándome en la serie en más películas de los 80 y hice esta fotografía por ejemplo que esta sí que es la inspiración de Stranger Things con las luces y después hice otro par de sesiones durante el verano fui con una amiga también hacer fotos de que esas fueron muy geniales y y después hice otra sesión con mi bici con la bolero de esta sesión hice dos y la que a mí personalmente más me gusta es la que menos ha gustado a la gente a la gente le ha gustado esta que he elegido la verdad es que visualmente me parece preciosa y me quedó mejor de lo que imaginaba en mi cabeza no sé si fue durante verano después que estrenaron la patrulla suicida la última BBC yo no la he visto no fui a ver la cine no la he visto pero aprovechando todo este boom que dieron a Harley Quinn que fue bastante boom yo recordé que en mi infancia no quiero sonar pedante ni nada pero yo con 8 años me disfracé de Harley Quinn porque desde pequeña he visto la serie de animación de Batman y Harley Quinn era mi personaje favorito la amaba me encantaba y y bueno yo de pequeña me disfracé de Harley Quinn y nadie me reconoció porque supongo que en el resto del mundo sí que se conocía ya el personaje lógicamente pero en mi pequeño círculo en mi pueblo de mil habitantes pues nadie sabía quién era Harley Quinn y por una parte me enfadaba porque yo iba disfrazada y me decían que si era un Harley Quinn y yo no soy un Harley Quinn pero por otra era como mi secreto ya sé quién es Harley Quinn y es solo mía pues a raíz de todo este boom que tuvo la película decidí hacer también un pequeño retrato en honor a ese personaje bueno no solo a ellas al Joker a a los villanos de Batman en general y me salió este retrato que me encanta mucho creo que expresé muy bien lo que quería contar y bueno en realidad yo os digo de esta sesión solo hice dos fotos de este tema es esta os están enseñando las dos y bueno me gusta mucho después con Nikki del canal de la sombra de Nikki Udal hice un proyecto muy muy precioso y es que ella escribió un texto yo hice unas fotografías que me inspiraban ese texto y después yo la envié una fotografía y ella hice un texto a partir de esa fotografía fueron dos historias geniales y dos fotografías geniales y pues de el texto que ella me pasó pues yo hice esta sesión y me quedó una foto me lo dijo un amigo y no me había dado cuenta pero la foto me quedó muy resplandor y me gusta mucho esta fue antes de irme a México yo había terminado de leer tu nombre después de la lluvia y estaba así yo muy victoriana y bueno hice una sesión me puse un vestido así muy chulo que tengo así muy vaporoso y estaba haciendo unas fotos y pues esta foto me vino a la mente después descubrí que estaba en mi mente ya de que ya la había visto en más sitios pero bueno no sé me vino a la mente y pensé que quiero hacerla y la verdad es que estoy muy contenta con esta fotografía me quedó muy muy visual no sé me gustan los tonos que me quedaron el tono del pelo con el vestido y me gusta ¿qué os parece? en México hice una sesión muy muy bonita con mi hermano y mi cuñada todavía tengo fotos que tengo que retocar pero hay algunas que me van a llevar mucho tiempo porque tienen bastante proceso de retoque y la verdad es que ahora voy a hacer un curso y quiero esperarme a hacer el curso a ver si mis conocimientos se amplían y consigo hacer una de las fotos que quiero retocar que es de mi cuñada a ver si consigo hacerla hacerla mucho mejor de lo que podría hacerla ahora y y bueno con esta sesión fue muy genial porque fuimos a un sitio precioso de Playa del Carmen que era un sitio privado nos colamos ahí con los guardias de seguridad de fondo y no consiguieron atraparnos y era un sitio genial y pues yo tenía el vestido de la boda de mi hermano y la verdad es que ese vestido me recordaba mucho a Starlast y pues mi hermano me hizo unas fotografías y fue genial quedaron preciosas y ha sido un momento muy muy bonito de este año porque yo con mi inocencia con mi inocencia total ingenuidad de verdad os lo digo no lo no lo hice para que me dijese nada pero el caso es que puse dos de las fotografías en el twitter y puse el de título puse el arroba no se como se dice bueno nombre a a Nel Gaiman a la cuenta de Nel Gaiman pero simplemente para que la gente supiese que las fotografías eran Nel Gaiman no se no lo hice bueno el caso es que él escribió un comentario y me puso beautiful y yo estuve como una semana fangirleando con ese momento porque fue fue brutal o sea todavía estoy filmándolo fue muy brutal de verdad que muchas veces he tenido las ganas de escribirle pero es que no me atrevo son cosas que no se no me atrevo le escribiría una carta le mandaría todas mis fotos para que vea lo que este hombre inspira aunque haga fotos que me inspire en otras cosas pero él siempre está presente en todo lo que hago siempre está presente y no se fue un momento maravilloso este estarrastro acabé el año con otras fotos que hice estas fotos las hice en un momento como he acabado el año y le he empezado así un poco depresiva depresiva y desanimada con conmigo con mis fotografías con mi trabajo con un poco con todo en general y y acababa de leer futuros perdidos además y futuros perdidos fue una lectura que me gustó mucho pero que me hizo replantearme muchas cosas en mi vida y y bueno estaba así en plan bajón pero que necesitaba necesitaba plasmar ese momento de de mí bueno pues tampoco fue algo así también de fue un poco de experimentación y tal y hice estas fotos que me me gustó muchísimo en los colores que conseguí con estas fotografías creo que estos tonos son son mis tonos y y creo que voy a seguir trabajando por esa línea siempre me ha obsesionado mucho el color y creo que es mi punto fuerte y tengo que seguir trabajando en ello y experimentando y perfeccionando este tema y bueno estas han sido mis 12 fotos o mis 12 sesiones del 2016 espero que os haya gustado mi año en 12 fotos un beso adiós y y y y y y y